Música Aldana Fernández, invitada al noveno congreso donde usted va a llevarse las mejores experiencias para saber cómo dar una atención satisfactoria a su cliente. El noveno congreso va a ser una experiencia extraordinaria donde vamos a conversar de cómo podemos impactar en ese cliente externo. En mi caso voy a hablar de liderazgo exponencial, pensando la gran importancia que tiene generar un excelente entorno laboral que facilite que ese colaborador esté comprometido, esté motivado y desea impactar sobre el cliente externo. Eso es fabuloso porque la atención al cliente es lo que determina si un cliente seguirá siendo tu cliente o lo dejará de ser. Correcto, hay que atraer, a la vez fidelizar y para eso necesitamos conocer cómo es nuestro cliente externo, pero también tener en cuenta a nuestro cliente interno para que él pueda de alguna manera dejar fluir aquellas cualidades, talentos que tiene para lograr esa conexión especial con nuestro cliente externo. Exactamente, porque el cliente interno o colaboradores dentro de una empresa, si no están también motivados, si no se sienten parte de la organización, no van a tener ganas de dar lo mejor de sí mismos. Entonces hay que tener ese equilibrio de que también se sientan importantes, tanto como lo es el cliente externo. Correcto, y a veces descuidamos tomar en cuenta a nuestro colaborador y para ello el liderazgo exponencial es importantísimo. Estamos hablando en el Congreso de Tecnología, estamos hablando de experiencia, pero también vamos a hablar de cómo este líder impacta en la generación de un buen entorno laboral que promueve esa buena atención al cliente externo. Esto será el 10 de julio en la Feria Exposición, es una sola jornada, es un día entero de mucho aprendizaje, de mucho compartir y networking también, así que los esperamos el 10 de julio. Hay invitados internacionales, exacto, hay invitados internacionales, así que de muy alto nivel que nos van a traer su experiencia y también estamos nosotros los locales que estamos preparando información de gran valor para que las organizaciones se puedan implementar prácticas de éxito. Nosotros creemos que el trato humano, el vínculo, la tangibilidad de los aspectos que yo pueda mirar a alguien, no está reemplazado por ningún tipo de voz. Respecto muchísimo al brillante caballero o señorita que desarrolló la inteligencia artificial, pero me sigo quedando con el contacto con esto de mirarnos como lo que estamos mirando ahora. Creo que este Congreso direcciona para que ese mix sea perfectamente administrado y las empresas sean exitosas en su gestión. Y ahora estamos con Nadia Eid, representante de Nacional Seguro. Y como siempre lo dice, para Nacional Seguros, lo más importante son las personas. Por eso se debe seguramente su participación este 10 de julio en tan bello congreso. Feliz y de verdad, Carmen Julia. Nos encanta saber que hay la disposición y la apertura para aprender nuevas técnicas, para conocer más. Y el desafío lo tenemos todas las empresas. Nosotros como Grupo Nacional Seguro tenemos la prioridad y la filosofía del Customer Centric, donde el cliente es el centro de toda nuestra actividad. Pero el cliente es el cliente interno, es el cliente el proveedor, es el cliente que es un asegurado nuestro. Entonces, efectivamente, y lo dijiste maravillosamente, en Nacional Seguro la prioridad son las personas. Toda persona que tenga, de cierta forma, una relación con Nacional Seguro y pueda ser portavoz de su experiencia en este contacto, cual fuese, es importante y trascendental para ustedes. Definitivamente es generar el vínculo con las personas, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una buena experiencia, lo más probable es que te lo comente y te diga, a ver, si tenés en mente comprarte un auto y lo querés asegurar, Nacional es una opción. Si tenés un tema de salud y te querés asegurar, Nacional es una opción. Ojalá que entiendan de que tenemos una diversidad de seguros que permiten contemplar la actividad empresarial, el cuidar el patrimonio, pero lo más importante, la vida y la salud. Entonces, otra vez volvemos a Foja Cero. Prioridad, las personas. Gracias.